Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, ,, , ,, ,, y Todos los que se esperan con los pueblos sonidos de los pueblos es y es una guía del chile, el chile tiene un hermano en su payas y está conocido en su payas por el hombre y su padre tiene un hermano en su payas a su cabal y ayer y ayer y está en el hermano que se trata de que un hermano que no se siente de que se haya viniendo con el hermano en su cabal y se tiene algo que lo hace. entonces lo hizo que se siente de que se siente, se le mando ayer a su cabal y ayer y se le mando en su cabal. en la casa ¿Qué es eso? cuando se siente que el Antim Samaaya Antim Samaaya los que le hicimos al Amparo la Mismara vimos que en la vida no hubo ni he ni pero solo había una vez que había sado sumando sin primero tú me dijo que debes ¿cara? la en la vida se ha visto en el ánid de la vida y el ácate se ha visto en un se ha visto que que es un hombre que es un hombre de un hombre entonces que es un hombre que se escucha que en todos los lugares pero no hay nadie pero no hay nadie y se quedó y El es que se salió en la vida pero en la vida la vida que si se viene a la vida entonces ¿qué ha dicho? que en la vida que en la vida que en la vida en la vida que en la vida en la vida claro la vida la vida la vida lo que en la vida que en la vida la vida sé por qué Gracias por ver el video como es abre el corazón de las comunidades y si no活es por el espíritu de las comunidades el espíritu de la la gente y canción pues hagan de las comunidades iguales y se hagan de comer la cola de la gente y le es ahí no solo en su caso si quieres aciro que hagan como si tu en este caso de que estamos en la sardía, en la sardía de paredes, 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 en la sardía, en la sardía de paredes, 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 y 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 un camino y de forma de estar en el camino y de forma de estar en el camino y de forma de dar el camino porque son los que dicen ahora tenemos que hacer cosas y a la gente se han monto y la y 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 en la vida a la que llamamos los que nos han que nos han la la que tiene qué es qué es qué luna que tiene se que el el se que es y 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 es los y es que nos vemos que nos vemos que el mundo se desiste de la vida, pero nosotros nos quedamos pero nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, por eso nos quedamos, por eso es es un 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 es es por eso no queremos que hagamos pero el piso que hagamos cada día en el momento y todos los que se llevan para que nadie estamos ajaras y está en la pregunta Dúsebra pregunta es ¿Jagas con la gente? 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 ¿Décho? ¿Hay una buena cosa? y 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 es que no hay que no hay que no hay que no hay en la vida es que tú habrá lo que te voy a dar la vida pero si alguien me llega a mi casa, entonces no se puede tener la vida, no se puede tener la vida, no se puede tener la vida que no se puede tener la vida, ¿por qué hagan para tener la vida? El padre de mi casa, no se puede tener la vida, no se puede tener la vida, no se puede tener la vida, la vida la vida el la 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 no ¿no? es 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 y 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 con es y y con el y 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